Y... ¡Hola! ¿Qué tal, señoras y señoras? ¿Cómo están, chicos? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Estamos hoy, el día martes, ¿vale? Están viendo este día martes. Y bueno, estamos aquí en la leyenda de Xeo, nada más y nada menos. Espero que les vaya a gustar este capítulo que tengo planeado hacerles el día de hoy. ¡Miren ahí hay algo! Y que, pues, tenemos varias aventuras. Voy a bajarle un poco el volumen porque me está aturdiendo demasiado el oído. Así que le bajamos el volumen. Creo que van a escuchar ahora más mi voz. Está anocheciendo y tengo miedo. Así que, bueno, ya saben que el capítulo anterior, si no lo han visto, váyanlo a ver. Que estará acá abajo en la descripción o si no por acá en el historial. El capítulo anterior estuvimos con los pollitos. Ya se acuerdan de Crash, que es nuestro pollito, el que está en medio. Y con él ya está haciendo su hermosa familia. Acuérdense que Crash, pues, lamentablemente, la persona que la enamoró, pues, la dejó. Así que es más de soltera. O bueno, no la dejó, sino que yo la castigué por dejarla. Y, de hecho, todavía tengo dos huevos. Así que, a ver, vamos a darle. Ya saben que esta es la actividad. A ver. No, no, no. No le pegues, no le pegues. No, no salió ningún hijo. No salió ningún hijo. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir explorando. Quiero conseguir más min mena de hierro, ¿vale? Y, pues, hacer mi casita. No sé si acá, puesto que el mapa como que es en un terreno pantanoso. Y ya saben que no me gusta el pantano. Bueno, ¿a quién le gusta el pantano? Así que, pues, hay que ir a ver. Bueno, también informarles que si me notan como que un poco entusiasmado. Es porque ya salí de vacaciones. Ya por fin ya salí de vacaciones. Nada más tengo que seguir con las horas. Pero ya eso se acaban en tres días, ¿vale? Y ya sería todo. Y ya podré, pues, estar al 100% con los videos. También informarles que estoy grabando esto antes de editar el video del Speed Render. Que ya saben, bueno, que este video lo estarán viendo. Bueno, el Speed Render lo vieron ayer. Chihuahua. Que no me digo bien. Lo vieron ayer. Así que espero que les haya gustado el Speed Render. Ahí hay un negro. Acá hay un Creeper. Creeper, hazte para allá. Creeper, hazte para allá. LOL. Ok. Como que ahí me bajó los FPS. Qué cosa más loca. Vale. Como les decía. LOL. ¿Qué es esto? No, 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 no. No me vayas a matar. No, 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 no. Quiero morir. Creo que no he muerto en esta serie. Bueno, sí morí de la vez de que se actualizó esto. Digo, se actualizó de que... Creo que sí, ¿no? Ya morí una vez. ¿Vale? Ya, sí vamos a dejar. A ver. Vamos a quitar esto. Ya nada más tenemos uno. El negro sigue ahí. Vamos a poner una torcia por acá. Creo que voy a poner... Creo que sí tengo para que se vea como con shaders, ¿no? Con las sombritas. A ver, vamos a quitar esto por acá. Necesito comida. Creo que todavía tengo lo que nos sobró. Bueno, vamos a conseguir en este capítulo ya toda nuestra armadura de Iron. Y todas las cosas de Iron. Que creo que sí se puede lograr. Así que... Y bueno, también les hago la invitación. Para que no se laggee esto. Les hago la invitación para que se unan al gremio de Elseworld. ¿Vale? Que es un juego que ya le hice... Bueno, que ya le hice una invitación. Que estará acá abajo en la descripción. Para que lo puedan ir a ver. Pues que es un juego muy genial, la verdad. Y pues me gustaría que lo jugara. Para que podamos jugar todos juntos. Y podamos estar ahí. Así que a ver. Es un juego para PC, obviamente. Por eso es que también a veces no he subido videos. Incluso ahorita estoy grabando después de jugar un poco. Vale, a ver esto por acá. Conseguimos un poco más de carbón. Que necesitamos demasiado. Para hacer nuestra... Lo que sería pues ya para tener un poco de carbón. Para tener las antorchas y todo eso. A ver. Si no me equivoco están por allá. Ok. Bueno y después de hacer todo eso. Creo que... La verdad no sé si quedarme acá a vivir. Que creo que no. Mira. Uno chiquito. Porque creo que no. La verdad no sería muy buena idea quedarse a dormir aquí. Ustedes qué opinan. Ya me pueden dejar abajo en los comentarios qué opinan. Si ustedes dicen que sí sería buena idea dormir acá. Pero la verdad yo creo que no. O no sé. De hecho... A ver. De hecho ahí es la primera vez donde comenzamos. Ahí. Ahí. Me marca la espalda. ¿Y este qué? Ah, me tiró. Me tiró. Y huye. Así que no sé la verdad. Ustedes díganme si se quieren quedar aquí a vivir. O si no nos vamos a la colina. O un lugar donde podamos explorar. Yo algo que quería hacer. Ya... Bueno. Me puse el mod de... ¿Cómo se llama? De los comandos. Cuando estás en solitario. De los comandos. Ya saben. De los comandos típicos de Minecraft. De los servers. El cual te da las coordenadas. Pero cada vez que lo uso. Cada vez que lo uso. Pues se me quita. Y también me... Este... A ver. Se los digo ya un poco más rápido. También me... Lo que me... Puse. O bueno. El mod que me puse también. Fue el mod del TPA. Que pues también es un mod que me ayudaría bastante. Que les dije incluso que... Si lo podría ocupar en la serie. Pero puesto que... Hay como que un leve fallo. O bueno. Hay fallos al ponerme yo eso. A ver. Nos hacemos esto. 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 Y... Nos falta un poco más. Nos colocamos esto. Vale. Ya estamos protegidos. Nos faltan los pantalones. Vamos con las cosas al aire. Ok. Vamos por acá. Y están los pantalones. Ok. Ya con esto ya nos podemos hacer las armas. Ya tenemos casi ya todo listo. A ver. Así que nos vamos a hacer las armas. Que todavía nos falta un poco más de mineral de hierro. Necesitamos más hierro. A ver. Creo que aquí lo dejé. Y ahora sí ya estamos como que semi-protegidos. Eso fue un negro. Sí. ¿En serio este Enderman no se va a ir de ahí? El negro que vive en la cueva. Protagonizada por el Enderman. Dirigida por el Enderman. Y producida por el Enderman. A torres principal. El Enderman en la cueva. Y su amor por el bloque. No lo veas a los ojos. No lo vean a los ojos. Ya saben que si lo vean a los ojos. Pues los termina persiguiendo. Este está bailando. Vamos a hacernos una espada con esto. Ya tenemos por hacernos una espada. Nos hacemos una. Vamos ahora. Vamos a hacernos un hacha rápida. Vamos a cortar todos los árboles que hay por acá. Creo que no me puedo hacer un hacha. ¿En serio? ¿No me puedo hacer un hacha? Ah, necesito palos. Acá está. Ok, nos hacemos el hacha. Nos la ponemos. Y nos vamos a. Mira, puso un huevo. Eso. Ahora como salgo. A ver, quitamos esta de por acá. Nos pasamos por acá. Creo que ellos también pueden hacer esto. Así que tengo miedo. A ver, vamos por aquí. Ahí está un creeper. Un creeper. Vamos por acá. Necesitamos un poco más de madera. Necesitamos de todo en esta serie. Ya saben que. Pues ni siquiera hemos hecho la casa. Nuestro hogar. Estamos como que semi explorando. Más que nada las cuevas. Ya vieron, ya estamos en el quinto episodio. Creo que sí, quinto episodio. Y ya tenemos nuestra armadura de Iron al full. Al full. O sea, al full. Nada de cosas. 100% completa. Y bueno, también les digo, les hago la invitación a que participen en el sorteo del Speed Render. Que estará, pues, como les había dicho en el video anterior que subía este. No, 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 no. No, no, no te aloques. No te aloques. La mayor causa de muerte Minecraftiana es por culpa de un creeper. Así que si no lo sabían, ahí está el dato curioso. ¡Olé! ¡Olé! Ahí está, muérete Hemos logrado Vencer a la naturaleza Me siento Me siento pro Ok, me estoy alejando un poco de la casa Porque estoy en busca de madera Que ya pasamos un cientos de árboles de ahí Pero yo estoy buscando por acá A ver En serio, este mapa es como que Muy pantanoso No sé, no me agrada Que sea así Luego hay muchos mods Acá cerca, así que por esa misma razón Tampoco me agrada A ver Y bueno, también debo agradecerles A aquellas personas que ven los videos Puesto que ciertamente Tengo que admitirlo, hay como que un Un pequeño Hay como que un pequeño ¿Cómo se puede decir? A ver Bueno, como que hay muy poca interacción Últimamente en el canal Y puesto que Yo he dejado He dejado de subir videos Lo admito He dejado de subir videos Por la escuela Por la escuela Por X o Y razón Por eso es que hay como que Como un cierto Una limitación No se puede decir limitación Por eso es que como que hay ya poca gente viéndome Pero muchísimas gracias a aquellas personas Que aún me siguen viendo Que aún siguen viendo los videos Y que aún les siguen gustando el contenido Muchísimas gracias a aquellas personas Y pues sí, lo admito Discúlpenme por no haber subido videos Pero ya saben que pues estaba Estaba en la escuela Estaba Y ahora sí que estaba Este, muy atareado Y bueno Todos los de mi salón Estaban muy atareados Todos, todos, todos Y todos los que van a la escuela Luego también Eso es como que un Es algo malo luego Bueno Si tienes un canal en YouTube Y vas a la escuela Una de dos O le echas bastante ganas Como para Como para salir adelante Con las dos O simplemente le echas ganas a una Porque O sea Como dice un dicho Bueno, no sé si es un dicho O es algo O creo que es Creo que lo leí en la Biblia ¿Vale? Como dicen No puedes este No puedes servirle a dos A dos este Líderes Porque a uno le vas a quedar mal Y bueno En este caso se vio reflejado O sea Yo no pude Yo no pude subir ¿Qué pasó ahí? Así está Ay, 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 ay Yo no pude Y bueno Yo no puedo Este, estar subiendo videos Y seguir Seguir en la escuela Puesto que Se me dificulta a mí La verdad O O estoy subiendo videos O estoy haciendo videos O estoy grabando O estoy en la escuela Así que yo decidí Ir a la escuela Verdaderamente Porque Pues ahora sí que De mis estudios Dependerá mi vida Oh, Sanep, Sanep Pero tú Pues si tú puedes conseguir dinero Por el site de YouTube Ya sé que puedo conseguir dinero Pero la verdad es que Ahorita mismo Considero a YouTube Como un hobby Como un hobby Que ya se volvió Como que muy No sé Ya de hecho Estar subiendo videos Ya para mí Es algo divertido Y por esas razones Que están viendo este video Bueno, si lo logro editar Y subir El día que yo pienso Que lo voy a subir Vamos a matar Este sardaco Esto Listo Vámonos 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 Vamos a minar Un poco más Esta cueva Que está por acá Vamos a matar ¿Será que matemos Al negro ese? ¿Ustedes qué opinan? ¿Si lo matamos? Déjame acá abajo En los comentarios Si si lo matamos Y bueno También decirles Que he estado tratando De meterlos a ustedes Más al canal Que se sienta Esa participación De ustedes Conmigo O bueno Con lo que se vea En el canal Ya saben que me pueden Dejar también acá abajo Recomendaciones De juegos Que quisieran Que yo subiera Creo que el negro Ya se fue Porque me tuvo miedo Que recomendaciones Que le gustaría Que yo subiera al canal Y también pues Les Este ¿Cómo se llama? También Llegó un momento En donde simplemente Me perdí También me gustaría Decirles Que pues Ya voy a estar Ya subiendo Videos Diarios Esto lo están viendo El martes Si Dios quiere Así que Ya despreocupense Ya Sionet Ya estaré de regreso Tú que no Habías visto Los videos Ya despreocúpate Ya voy a estar Ya 100% Al full Al canal Y también A ir al gimnasio Un saludo a Deboidet Que pues Con él Le voy a ir Así que Vamos por acá También me estoy Tratando de poner En forma Pero ahora sí Que el money Pero pues ya Si Dios pone Yo ya voy A ver Esto por acá Esta zona Ya la explore Se ve muy claro Por las antorchas Pero pues Vamos a ver Si no me dejé Algo Por si acaso Y esto Que fue Ah Por aquí me caí ¿No? Sí, sí, sí Por aquí me caí Aquí hay algo Acá hay una mesa De floteo Vamos a agarrar Un poco más De carbón Este carbón Me lo dejé En el episodio Ya ven que me acuerdo La verdad es que También Esto de De minar Ya saben Que es una De mis actividades Menos favoritas Oye Sionet Pero es un juego De minar Ya lo sé Pero pues No sé Me da miedo Después de Bueno Un pequeño Inciso Por favor Nunca Nunca vean Nunca vean El ¿Cómo se llama? La creepypasta De ¿Cómo se llama? De este De 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 Herald ¿Por qué? Por favor Porque si no Así les va a dar miedo Eso me pasó A mí una vez Y la verdad es que Sí, no sé Sí me dio Bastante miedito Aunque pues Es algo Casi imposible No sé Según Pero pues ¿Quién sabe? Tal vez Siempre hay sus limitaciones O bueno sus veces que tal vez si puede Es mejor Estar prevenido Por si acaso Yo supongo Y bueno chicos Déjenme Es tanto jugar Juegos españoles ya me tiene Hasta con los acentos Déjenme acá abajo en los comentarios Si les gustaría que me cambiara de lugar O sea si les gustaría que me cambiara de lugar O si quieren que me quede aquí Para ir construyendo la casa O buscar un lugar donde construir la casa Déjenme acá abajo en los comentarios Y pues yo con gusto pues lo hago Así que nada espero que les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente video O sea mañana Y pues nada Que Dios me los bendiga y adiós